El racismo en Estados Unidos nunca desapareció. Ha estado presente tras la abolición de la esclavitud. De alguna forma, cobró un carácter cada vez más explícito y violento. Específicamente segregacionista, el cual de alguna forma ha ido reeditándose en diferentes momentos de la historia. A través de la brutalidad policial, a través de la pauperización de las condiciones de vida de la población, a través de la getificación, a través del encarcelamiento masivo. Si bien la segregación deja de ser legal, continuó en términos beberianos, siguió siendo legítima. En la medida en que tú conduces y confinas a esta población a la pobreza, al trabajo precario, definitivamente la estás condenando a la getización. Es decir, al empleo precario y con menos valor social y económico, a las zonas más empobrecidas de vivienda, menor acceso a la salud, menor y peor acceso de calidad de la educación. Hay una organización que está monitoreando desde el año 2014 o 2015 aproximadamente los grupos, el crecimiento de los grupos de odio en los Estados Unidos. Estos grupos de odio siempre han existido. Es decir, por ejemplo, Ku Klux Klan, Neoconfederados, Neonazi, etcétera, entre muchos otros que hay. Sin embargo, en los periodos republicanos se mantenían un poco estables. Esto yo lo asocio a que sentían o percibían que estos gobiernos republicanos garantizaban el estatus quo. Con la elección de Obama, ellos perciben que definitivamente la idea de que están perdiendo el país en manos de un afroamericano. Y los grupos de odio comienzan a aumentar progresivamente, año tras año, tras la elección de Obama, exponencialmente. O sea, se ve un repunte tremendo el grupo de odio que aún concentra mayores asociados, mayores grupos, es el Ku Klux Klan. Es impresionante la cantidad de grupos de odio vinculados al Ku Klux Klan que todavía siguen vigentes. Y a la fecha, específicamente al cierre de 2019, que es la última fecha mapeada por esta organización, existían 940 grupos de odio en los Estados Unidos. Y a la fecha mapeada por esta organización,